¡Atención! Este es un aviso para todos los artistas católicos de América. Los invitamos al primer retiro internacional de artistas católicos. ¿Sos músico? ¿Haces teatro? ¿Danza? ¿Sos artista plástico? ¿Sos católico? Bueno, te invitamos el 21, 22 y 23 de octubre al Santuario del Sagrado Corazón de San Justo para vivir un ratito, un fin de semana con Jesús, para arrancar con todo el 2023. El retiro va a ser llevado adelante por el Padre Isidro Ciprés, muy reconocido en el arte católico internacional. Así que los esperamos. Tienen tiempo hasta el 1 de octubre para escribirse. Que les dejo acá el link acá abajo. Así que apurarse, apurarse y nos vemos muy prontito. Dale, ¡escribite!